¡Hola amigos! ¿Alguna vez se ha sentido muy enfermo, tan débil y solo que deseaba poder recuperarse de inmediato? En 2019 me enfermé gravamente de Dengue. Estaba lejos de mi diócesis y me sentía muy solo. Hubo momentos en los que estaba tan débil que ni siquiera tenía fuerza para levantarme. Me parecía que no podría durar un día más. En esos momentos deseamos que la enfermedad simplemente desasparezca. Ojalá pudiéramos estar bien de nuevo al instante. ¿Realmente deseamos que alguien nos sanará? ¿No es así? El evangelio de este domingo nos dice que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre en la cama. Ella debió estar muy mal. Entonces Jesús fue a la casa, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. ¡Qué escena tan maravillosa! ¿No queremos todos esto también? A continuación, el texto dice de Jesús, todos te andan buscando. Nosotros también. Si tuviéramos un problema importante, una enfermedad grave, una relación dolorosa, una adición, también nosotros estaríamos buscando a Jesús para ser sanados, liberados y salvados de inmediato. Un solo toque de su mano sería suficiente. Solo una palabra de su corazón misericordioso sería lo suficientemente poderosa. Todos necesitamos a Jesús. Busquemos a Jesús. Invitémoslo a entrar en nuestra casa, a tomar nuestras manos y ayudarnos a levantarnos. Repitamos esta frase del Salmo responsorial. El Señor sana los corazones quebrantados. Muchas gracias. Que tengan buen fin de semana.